¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno, pues ya nos encontramos a jueves y hoy os traigo una noticia buena, bastante buena, y es que una nueva marca de vehículos eléctricos nos va a llegar a Europa. Concretamente sería VinFach, que es además una marca vietnamita. Bueno, pues va a llegar aquí a Europa, además que viene de la mano, por decirlo de alguna manera, porque han hecho un fichaje estrella al antiguo presidente de Opel, es decir, esta marca ha fichado al antiguo presidente de Opel para que dirija su llegada a Europa de esta marca. Os digo, esta marca dispone actualmente de tres vehículos eléctricos, pero van a ser dos los que nos van a llegar aquí a Europa. Concretamente sería el modelo VF32 y el VF33. ¿Qué características tienen estos modelos? Pues os explico. Primero voy a deciros que son los dos un SUV, no podría ser casi de otra manera. Bueno, pues son dos SUV. Características del VF32. Bueno, pues nos viene con dos versiones este modelo. Una con un motor de 150 kW, que serían 204 caballos, y otra versión más capaz, ya serían dos motores, que serían 300 kW, 408 caballos, ¿vale? Entre los dos juntitos hacen esa potencia. 300 kW, 408 caballos. Cualquiera de las dos versiones viene con la misma batería. Una batería de 90 kWh, que le da una autonomía de 500 kilómetros. Y luego tendremos la segunda versión, ¿vale? El VF33, esta segunda versión. Este vehículo ya nos viene con, bueno, pues los dos motores, que nos traía la otra versión también, de 300 kW entre los dos juntitos, y 408 caballos. Y la batería ya sube, ya tiene una batería más capaz. Sería una batería de 106 kWh, que serían 550 kilómetros, lo que haría este vehículo. ¿Cómo os he dicho al principio? Bueno, pues tiene también otra versión. Hay otra versión, que sería el VF31, ¿vale? Que nos vendría con una batería más pequeña, de 42 kWh, que serían 300 kilómetros lo que tiene. Pero esta versión, de momento, de momento no va a llegar a Europa. Llegará. Pero de momento el desembarco aquí en Europa van a ser estos dos modelos. El VF32 y el VF33. Estaréis diciendo, ¿pero qué precio va a tener esto? De momento no conocemos el precio de estos vehículos. Lo que sí que sabemos es que llegan aquí a Europa a tener el desembarco en el año 2022, es decir, al año que viene. ¿Cuándo? Bueno, pues no se sabe exactamente. A lo largo del año 2022. Cuando nos vayamos acercando al año 2022 o a comienzos del año 2022, conoceremos seguramente ya los precios de estos vehículos. Y a ver si puede ser también el precio de este, aunque no llegue aquí a Europa, el VF31. Y a ver fechas de su llegada. Bueno, pues estaremos pendientes de esta marca. Pero, ahora me gustaría saber qué pensáis vosotros de esto. Pues abajo en caja de comentarios, como siempre. Y recordad, en nuestra mano está el poder hacer de este. Un mundo mejor. Un mundo mañana. Nos vemos buenos. Hasta luego.